Esto ya lo hemos hablado Sí O sea, el problema al final Es el mismo Y solo hay una manera de remediarlo Que es lo peor de todo Que es o el boca a boca O O mandar Telegramas a todo cristo A ver si a alguien le interesa Creo que son muchas cosas Yo sé que Pero El escribe de las casas Ya llevan tiempo largo A ver A mi lo que se me podría ocurrir Es hablar con Alcaldía Y darles consejos para Promocionar un poco Lo que viene a ser el país ¿Sabes? Este país necesita más gente Porque ¿Qué? Espera La de Mayada La de Mayada Estamos aquí La de Mayada ¡Ay! ¡Que ha vuelto! ¿Todo bien? No me jodas Pues están ahí delante No, no, ahora veo Alexia Diablo Es que Kira no la veo No, es que Kira no está aquí Kira está de atrás No, ya, ya O sea Estaba aquí Me ha hablado antes Pero Está en mitad del camino No, no, no veo Hoy tienen la mente Jodidilla Hoy Estoy Estoy que asesino a alguien Pállate Pállate Bueno, pero ahora no ha mandado el caballo Con montura Es cierto Yo voy a mandar a pastar un rato a la atormentada falsa Vale ¿Qué pasa? Nada, así no lo puedes estar a ver cuánto tarde en desmayarse No cabrones Luna Es mejor que Luna en barra Ojo Tres Dos Ni ojo Ni oja Uno ¿Ya estamos? Sí Pues no lo sé Venga A la casa De momento llevo más de cinco minutos aquí sin desmayarme De momento Digamos que sí ¡Suscríbete! 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 ¿Cuándo te has cambiado de ropa? Nunca, solo me he quitado la chaqueta Solo me he quitado la chaqueta Ah, pues déjate la quita siempre Gracias Ay, Dios No, no me jodas Uff, uff Uff Que no fregaba Que no fregaba Yo creo que me he quedado cerca Joder Perdón Joder, madre Que perdo Aunque la peor parte se la lleva el otro caballo, la verdad Porque se la lleva el río No, se ha ido él Ah Bueno, pues creo que ya no hay caballo La carreta No, la verdad que no Creo que ya no hay carreta Espérate, que quieres que iras corriendo ¿Qué ha ocurrido? Eh Bueno, a ver Eh Pues Nos han arrollado Bueno Alex nos ha arrollado a nosotros Ah Y la peor parte se la ha llevado a Alex Se conoce Ah Espera, no Va con el caballo Ah No entiendo yo ¿A qué le ponen a este caballo? No te preocupes Ah No te preocupes, tormenta El karma ha hecho lo suyo Alex ha volado No podré traer por la carreta, ¿no? Pues No, no podés No, no Bueno, ya tengo caballo Vámonos Si pillas un poco de tela Prácticamente lleva pantalones Sí ¿Los caballeros llevarían pantalones así o...? No sé La pregunta ¿Dónde está? Ahí Derecha, derecha Alex ¿Qué? Llévame el carro Sí, no No te lo aconsejo Eh No, no Me lo tienes que llevar Que yo Eh Voy a tomar un atajo Para llegar Eh Que me están reclamando Ah, vale, vale ¿Y este caballo ha quedado con él? Pues se lo podría haber llevado a ella Porque como no vaya Como vaya pata desde aquí hasta la casa Me cago en Dios Bueno, pues nada Que vaya Sé libre No le des una hostia Que ya lo que te faltaba Había que intentarlo, ¿vale? Pero que te pensaba que iba a pasar Ah, ya, ya 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 Pero sinceramente Hubiera sido mucho más sencillo Pegarlo un tiro al suelo Sí Ya No le pensaba, ¿vale? No, no Si Vas a llegar ahí Que Vas a aparecer otra persona Que ahí me queda, la verdad ¿Eh? Ya mi pobre Mi pobre Yo voy a ya Tiene la cara llena de mierda Ya Bueno Ay Está tocando Carro ¿Todo bien? Sí Sí Es que no quiero No quiero otro Otro caballo sin carretas Vale La verdad No me apetece Entonces creo que iré a escuelta Sí Sí Se ha quedado bien Ay ¿Sabes lo que quiero ahora mismo? ¿Qué quieres ahora? Cargarle un tiro en la cabeza Ey Hola Pues el requerimiento no era tan requerido Es normal Pues toma Sí, sí, sí Hola caballo Lo siento por reventarte antes A ver, yo voy a ponerme las armas ¿Sí? Sí Tengo Que sacarlos Mire, como que es lo de mi mente Sí, ¿no? Depende de lo que está señora Espera, tiene A ver Qué raro se ve con ese traje Con su vestido ¿Cómo se dice así a A la tormenta? Ah Con la tormenta, pues Ya sabes A ver, a la tormenta yo qué sé Yo Si quieres cuando vea A los nativos Les pregunto Espérate Hablando en lingón ¿Cómo lo pones? Escúchame Tú sabes que las fábricas A ver, espérate De tartas No No son fábricas Escúchame ¿Cómo? ¿Cómo era? ¿Algo con tubos Estubular? No Las tartas de De la tarta Ah, la tarta La tarta Sí La tarta Me está confundiendo Pero, ¿qué pasa con la Tap Lo de la tarta Ya lo sé Lo que quiero saber Es cómo pedir ayuda A la tarta ¿Sabes qué? Tap va a rucinar Escúchame Escúchame Y cómo Escúchame La Por cierto Espero que te guste La La pistola Es más fiable Que un revolver Te cago Gracias Espera Justo ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que hemos perdido a Alex Por si acaso Pero al cabreo le metió caña Sí, no te preocupes ¿Dónde mierda? No, no, sí Es que yo estaba buscando a mi mujer Vale, vale A ver, ella tiene que haber tirado para adelante No para atrás Ya, técnicamente Técnicamente sí Técnicamente es eso del camino Yo pienso mucho Pero que está atrás Pero lo piensas muy fuerte Pero demasiado Pero ¿Sabes seguir caminos? ¿Cuál es de las mías? No A ver Tú Escúchame Tú no sigues caminos Pero llegas a donde tienes que llegar Ella no sigue caminos Pero llega A la dirección contraria Entiendo Claro, yo te digo Claro, yo te digo Tienes Yo, yo Yo si por algún casual Vamos en caballo totalmente dispersos Y te digo Quedamos en tal sitio Llegas A veces Tarde o temprano Exacto A veces De una manera que no entiendo Pero Llegas Llegas Pero ahora mismo voy a saltar el camino Porque es un camino de mierda Si Es una estupidez La curva que hace Exacto Llames el camino Mira No me voy a comer la curva Eso y que te relaja iré en el prato También Y así De repente Tormenta Pisa a un señor conejo Ahí ya se Lo sé bien No me voy a comer No me voy a comer No me voy a comer ¡Suscríbete al canal! 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 Oye Tormento estará... Eso te iba a decir yo aquí, ¿no? Se supone que... Sí, eh... ¿Ales? La verdad es que no... Ya, eso te iba a decir yo, ¿no se supone...? Se supone. Ah... Se supone, se supone. Pues a esta mujer le va a dar un... un algo. Un chungo de los buenos. No sé, yo qué sé. Yo qué sé, va a... Pues... Luz, ¿eh? Perfín. Pues yo voy a aprovechar... Para recargar. Cuidado, hombre. ¿Qué pasa, Ales? No quiero llevarme, la verdad. Sí. Eh... Salieron a hace nada. Está bueno, la verdad. ¿Has ido al de la izquierda o...? Yo pensé que era la paja. Sí, al que ha salido corriendo. Vale. Mira... Desde aquí... No sé... Es que... No, desde aquí no lo matas ni de cuando. No, pero yo sí. Probablemente quería dispararle. Enования. Vale. political. No, no, no. Lo puedo hacer si bien. Vale. Lo siento. Tienen que pispar gente. Hay gente aquí. Voy a hacer aquí bueno. Lo siento. ¡Gracias!